1, 2, 3, 1, 2, 3, ya, ya, sigue, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya, ya, sigue, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya, el que sigue, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya, 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 yo nunca dije la regla, tu pose vale, son 3 segundos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya, 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 ya Ya vio la otra moneda Esto es lo mismo Ya la estoy viendo, la estoy guachando Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ya Uno, dos, tres Uno, dos Tres Ya Sale, uno, dos, tres Uno, dos, tres Ya, ya Bien, agarra una de más Bien, agarra una de más